Hola mis mejores amigos, que tal, como estan mis chiquitines que son los mejores del mundo Antes de nada, muchisimas gracias a todos los chiquitines que hayan dejado un pedazo de like con el de mañique antes de empezar el video que son super mega legendarios Y chicos, a todos los chiquitines también que han comentado un pedazo de comentario de modo mítico en el anterior video y en este video La verdad que se agradece muchísimo y estará dando de corazoncitos la verdad Y vamos a ver quien va a ser el mejor comentario de todos y a lo largo del video aparece un código secreto que tenéis que poner junto a vuestra idea para que os mande una solicitud de amistad Vale, agregaré a 10 de vosotros y así que estaros atentos chicos y gracias por utilizar el código AxelLaTiendaDeFortnite y enviarme capturas y videos en Instagram Siempre que me mencionáis respondo así que ya sabéis, mencionadme en Instagram y seguidme Chicos, en el video de hoy, madre mía, sinceramente que no me lo esperaba, no quiero hacer spoiler, miradlos entero, es un poco triste y necesito vuestra ayuda Quiero que lo miréis hasta el final del todo, vale, porque va a haber una segunda parte, ok, y quiero que lo veáis, no voy a hacer ningún tipo de spoiler Igualmente pasadlo muy bien y bueno, un besito y dentro video Hago así, bueno ya que estamos, hago esto, no llego, no llego, madre mía Bueno, me vi venir ya que estamos, me vi venir por aquí, por acá, pim pam, esa base está muy bien, esta base también Mola muchísimo, la verdad, para escamear, escamer y está muy pero que muy bien Y bueno, no sé, la verdad, si comerme a mí ahora un cacahuete o no La verdad es que un cacahuete estaría muy bien ahora mismo, o sea o no Hola, hola, hola Hola, a ver, a ver, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando para allá ¿Qué es lo que quieres tú? A ver Hombre, yo tengo armas exclusivas, pero, a ver, enséñame qué arma tienes tú exclusiva, tío, es un poco raro, ¿no? ¿O cómo va? Esta, esta es Legacy 77, elemento, espérame, déjame ver, energía ¿Cómo que elemento energía, en serio? Ostias, mola muchísimo, eh Sí, sí Uh, amigo, está, está muy bien Esa, elemento, 77 energía 77 de energía Uh, amigo, espérate, primero voy a chequear, siempre chequeo si la tengo, ¿no? Vale, no, no, no la tengo, no la tengo, ostias, pues me interesa, eh Me interesa, la verdad, y mira, yo te podría dar, yo te podría, nivel 77, ¿no? Pues te podría dar esta triple intervención, nivel 77 Elemento energía, lo mismo, eh Uh, uh, sí, sí, eso me interesa, eso me interesa ¿Qué te parece? Pero seguro que no eres gamer ni nada, ¿no? No, 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 yo, yo sí tradeo legal, soy el más legal de mi casa Pues es de tu casa a mí, ¿qué me importa? ¿Y si tus padres no juegan a salvar al mundo? ¿Qué me estás contando de tu casa? ¿Pero qué te crea aquí? Me vacilándome y todo, ¿de qué vas tú? ¿De qué vas tú? Sí, sí, soy soy legal, vamos, vamos A ver, sniper, sniper por el sniper, venga, vente, vente conmigo, vámonos aquí Vámonos aquí, tengo una base por aquí, bueno, mira, aquí mismo, ven, entra aquí Ok Entra aquí dentro, entra aquí dentro, vale, cierro por aquí, no te preocupes ¿Estás seguro que es el legacy? Te lo juro que es el legacy, hazme caso El legacy está muy bien, nivel 77, está muy bien el arma Sería un buen intercambio, mírala, ahí está Triple intervención, nivel 77, legacy ¿Seguro que es legacy? ¿Segurísimo? Sí, sí, legacy, 77 Escúchame, como me escambes verás, ¿eh? En 3, 2, 1, ya, venga, va, a ver ¿Eh? A ver, a ver ¡Ojo! ¡Qué legacy, vaya esta legacy, loco! Esta no la tenía, ¿eh? Escúchame, eres legal, ¿eh? Ojo, el dato que eres legal, tío Pero, pero, what the fuck ¿Cómo, cómo? Sí, yo te dije, soy muy legal Pero escúchame, pero, hostia, tío De lujo, tío, está muy bien, la verdad que está muy bien Dime, dime, dime Mira, que te voy a decir que tengo, eh, como vi, que hay armas exclusivas Esta es 132 ¿What? Espera, 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 para, para, para ¿Terrestre 132? ¿Eso existe, tío? Sí, sí Úrame, eso El Terrestre 132 que es 132 Pero a ver, suéltamela para que la vea a nivel 132, ¿no? No, 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 no No, es muy exclusiva, no quiero perderla ¿Pero cuánto cuesta? ¿Cuánto rayo sol cuesta eso, tío? No sé, eh, creo que es 100.000 de rayo sol ¿100.000 de rayo sol? La Terrestre es nivel 132 Es que hasta el momento hay armas nivel 130, ¿sabes o no? Yo tengo, en mi poder, tengo un arma que se asemejará, no sé Es nivel 132, enterradora Nivel 132 ¿Qué te parece? Oh, 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 está bien, está bien, sí La quiero, la quiero, la quiero Claro, es que, mira, enterradora me gusta mucho Pero Terrestre es de mi arma favorita Ya que yo sí que tengo un arma Legacy Eh, que es Terrestre, nivel 130, pero es Legacy No sería 132, 130, Legacy de fuego También es 132 Pues sí, por eso, y encima de energía me interesa muchísimo Me, 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 uh, en un servidor de guiri ¿Me podré decir dónde está, dónde tiene el elemento, tío? Es importante que me digas dónde tiene el elemento Está arriba, arriba, Legacy, arriba Legacy y arriba, ¿no? Sí, 132 Escúchame, pues ni tan mal, la verdad Escúchame, eh, entonces me interesa muchísimo, eh Me interesa muchísimo ¿Qué te, qué te parece si te la inquieta el cambio por, por la enterradora, nivel 132? Oh, sí, 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 sí Sí, sí ¿Te, te, te, te interesa de verdad? La quiero, la quiero, la quiero Pero, 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 es que no sé, no sé Para comprobarla vamos a tradear otra vez otra arma que Legacy Para ver si tradea el legal o no, ¿vale? A ver, ¿qué arma me ofreces que sea Legacy? Oh, pues, te ofrezco esta 126 Legacy en el medio ¿Nivel, cómo, cómo, cómo? Nivel 126, hostia, esas tochas, eh Legacy en el medio ¿Esa que es nocturno? Sí, nocturno Vale, mira, ¿qué te parece si te la doy por una reampeespalda 116 elementos fuego Legacy? Oh, sí, 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 sí Mira, mira, qué chido se ve, se ve, se ve muy chido Entonces, es para comprobar si me vas a escamear o no, no sé Nivel 126 Escúchame, nivel 126 solamente tengo una, eh Solo tengo una nivel 126 Que es la Hydra nivel 126 Entonces me está diciendo de que, ojo, al dato, entonces, vale, me interesa Eh... Vale, mira, aquí tiene la rompeespalda Nivel 116 Legacy Y vamos a ver si es verdad o mentira Nocturno 126, eso nunca la he visto en la vida, tío Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Nivel 126, vamos a ver 122, 126 ¡Hostia, 126! ¡Elemento, energía! ¡Loooo! Escúchame, eh Me gusta, eh Me gusta Por el momento está bastante bien, eh Nivel 126, rayos soli Mola muchísimo, la verdad ¡Uh, amigo! Mira, 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 mira Esto, mira esto ¡Qué hermosura! Mira, por el momento confío en ti, ¿vale? Eh, la verdad Escúchame, te puedo Yo creo, yo creo que te había tradeado que viene siendo el arma exclusiva Creo que sí Vamos a ver Vamos a ver Es que claro Pero, pero terrestre nivel 132 Es que nadie me ha hablado de ella Está la escopeta 132, vale Está la enterradora 132 Pero esta Esta terrestre nivel 132 Y explícame qué has tradeado 100.000 de rayos soli ¿Cómo lo ha hecho, tío? ¿Para fiarte del guiri? Pues, eh Eh, le he ofrecido Eh, como si fuera una subasta Y yo gané ¿Cómo? Eh, se lo he ofrecido como una subasta Y yo gané Le he dicho el rayos soli A ver, explícame cómo funcionan esas subastas Pues, eh Ponen el arma Y después cuando Eh, ponen una cantidad Y yo le subo la oferta Y así sucesivamente Las personas suben subastas Y pues, bueno Como yo tenía mucho rayos sol Yo gané Y empujaste 100.000 de rayos sol Para conseguir esa arma Sí, sí, sí Tengo mucho rayos sol Mucho rayos sol Pero, ¿y dónde metes tanto rayos sol? ¿Cuántas cuentas tienes Para tener tanto rayos sol, tío? Yo no llego No llego Es que ni siquiera Mira, yo todo rayos sol que tengo No llega ni a 4.000, ¿sabes? Bueno, tengo un poquito más Tengo 2.000 Tengo 5.000 de rayos sol en total Con 3 o 7 cuentas Ahí con mucho rayos sol Todas esas Y esta es la principal ¿En serio? ¿Tanto? ¿Tanto rayos sol, tío? ¡Guau! Impresionado que estoy Es como una inversión Es como una inversión Es como una inversión Vale, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Yo lo que voy a hacer es lo siguiente Voy a confiar en ti, ¿vale? Voy a confiar en ti Ya que me has tradeado 2 armas Y encima una nocturna Que no tenía ¡Guau! Entonces, esto es un tradeo a lo grande Que sepas que te voy a soltar La nivel 132 Yo te prometo que 132 De hecho, a mí me la han regalado Es un regalo, ¿vale? Pero, obviamente, de que... Bueno Te la voy a tradear, ¿vale? Te la voy a tradear Es un regalo y tal, pero... Está sentadito Está sentadito y yo te voy a... Vale, vale, vale Entonces, mira Aquí te voy a soltar Mira, aquí te voy a soltar el arma Mira, te la voy a poner en la mano Aquí está Enterradora nivel 132, amigo Tiene 4 estrellas así en azul Que se ve guapísimo Además es una estrellas en blanco Pero tiene 4... Y es de picasombra Enterradora nivel 132 Aquí está La apreciada enterradora nivel 132, amigo Me está diciendo en total Que esa es terrestre Nivel 132, ¿no? Elemento energía Sí Bloqueado Sí Vale, vale Me interesa Entonces, te voy a tradear aquí Y espero Porque me has tradeado 2 veces legal Espero que sea Cruzo los dedos para que sea Acabo de soltar el nivel 132 Me dijo ante un amigo Yo es que la 132 No la tendría ni en el inventario La tendría en el almacén Guardado con llave, ¿sabes? Y bueno Pues nada Ahí está Nivel 132 Pues escúchame Yo estoy flipando en colores Vale, mira Entonces vamos a tradear, ¿vale? Vamos a tradear A ver Voy a abrir en 3 Aquí Voy a abrir en 2 Ojalá Que no... Bueno, vale Voy a confiar En 2 1 Ya Vale A ver Tío ¿Dónde? Eh, eh, eh Eh, eh What, 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 what ¿Qué nivel? ¿Qué mierda? ¿Qué nivel es? ¿Qué nivel es? ¿Qué nivel es? ¿Por fin la conseguí? Pero Hijo de Escúchame ¿Cómo que por fin la consiguió? ¿Qué? ¿Dónde está? Eh, eh Pero si es Es 130 fullpex energía Tío Devuélveme el arma, bro Que te acabo de dar El arma más exclusiva De mi inventario Una 132, tío No, 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 no Bro Ahora es mía Ahora es mía Ahora le voy a presumir a mi amigo Pero escúchame ¿Cómo que le va? Pero ¿Podrán conseguir mi arma ahora? Pero tío Que me estás... Mira, bro Que te la tradeo por otra arma Esa arma la quiero, tío Bro No, 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 no Ahora es mía Pero sabes que difícil es Pero sabes... Pero tío Mira, tengo esta Tengo esta Tengo 130 Legacy de fuego ¿Te gusta? No, ahora con esta 132 Estoy a gusto Bro, bro, bro Que si era el arma más... Escúchame ¿Qué haces, tío? ¿Qué mierda? Tío, what the fuck, bro No, pero bro Por favor Devuélvemela, tío Una 132, tío Es una 132 No, no, no ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Creo que mejor me voy No Ya voy a conseguir lo mío Adiós ¿Qué no? No, bro Podrás conseguirme con vida Pero que no Que no, que no Oye, que se me ha ido ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se ha ido con mi arma? Tío Una 132, bro Bro, bro No, no, no Que me has cambiado la 132 No, no, no Puede ser No puede ser Tío, 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 tío Que me has cambiado mi arma más exclusiva, bro Bro, bro, bro Ibai se pira Ibai se pira Ibai se pira No, no, no No puede ser Espera, tranquilízate 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 Bro, bro, bro Tengo que pensar Tengo que pensar Cómo recuperar mi arma En nivel 132 Loco No, amigo No Una armadura y un gran corazón En Fortnite Me conocen como el recalzador De scammers No sabéis qué son Son estafadores Que roban armas y materiales Típico jugador sin sentimientos Que roba armas Y no tiene ningún remordimiento No sabéis qué son